Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra Robaba y mataba gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio quince mil pesos valía Juan Marta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me diera libre a mi con quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no le sopezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la guardada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, corona la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan plantando el corrido de la guardada Para que sigan plantando el corrido de la guardada Ya no llores madrecita, ya no llores madrecita